Palabras del Dr. Luis Javier Orjuela, profesor asociado de la Universidad de Los Andes. Dr. Julio Portocarrero, vicepresidente del Consejo Superior. Dr. Carl Langebeck, vicerector académico. Dr. Hugo Facio, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Dr. Ferney Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias. Dr. Marta Josefina Vives, vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias. Dr. Sandra Pedraza, directora de la Escuela de Postgrados de la Facultad de Ciencias Sociales. Señor graduando de Antropología, Manuel Salgi. Estimados graduandos y graduandas. Estimada Natalia Torres, graduanda de la Maestría en Estudios Internacionales, cuya tesis dirigí. Estimados profesores, invitados especiales, estimados padres de familia, señores y señoras. Es esta una celebración donde la felicidad y la nostalgia se combinan para llenar este momento de una especial intensidad. Es feliz porque compartimos con ustedes la alegría y la satisfacción del deber cumplido y llena de nostalgia porque damos por concluido un camino conjuntamente recorrido. Hay una frase de Barrington Moore, el gran iniciador de los estudios históricos comparados de la modernización, en su libro Los Orígenes Sociales de la Dictadura y la Democracia, que siempre me ha gustado y que dice así. Si el viejo sueño occidental de una sociedad racional y libre seguirá o no siendo una quimera, nadie puede decirlo con certeza. Pero si los hombres y mujeres del futuro quieren romper las cadenas del presente, es preciso que conozcan y comprendan las fuerzas que lo han forjado. Y ese ha sido nuestro trabajo como maestros y su tarea como alumnos, comprender las posibilidades y las limitaciones de la sociedad y el mundo en que vivimos. En pocos minutos recibirán ustedes el diploma que los acredita como magísteres y doctores. Tal vez para muchos de ustedes este título tenga un valor instrumental, pues el avance del desarrollo técnico-científico nos obliga cada vez más a aumentar nuestro conocimiento para competir mejor en el mercado de trabajo. Sin embargo, el significado profundo del título que ahora van a recibir se pone de presente si recordamos su origen histórico, pues se trata de una larga tradición académica que se remonta a la Edad Media y el origen de la universidad. En ese entonces, el avance dentro del ámbito académico siguió los pasos de los gremios de artesanos medievales, donde en la formación para un oficio había que pasar por tres niveles de experiencia y conocimiento como aprendiz, oficial y maestro, en latín magíster. Así que dominar un arte en este último grado llevaba a la excelencia. De allí que se hable de una obra maestra y de que algo está hecho con maestría cuando queremos expresar en grado sumo la calidad y la belleza de un producto de la destreza y el conocimiento humanos. A estos tres niveles, la universidad medieval le agregó el título de doctor, del latín docere, que significa enseñar. Entonces, el doctor era aquel que alcanzaba la sabiduría profunda necesaria para enseñar a otros. Así que hoy han logrado ustedes avanzar en maestría y sabiduría. Ahora son ustedes más sabios, pero la sabiduría también debe ser consciente de sus límites. Nadie es sabio verdaderamente, sino hasta que dice por lo menos tres veces lo dudo y al menos cinco veces no lo sé. En su formación como maestros y doctores han sido fundamentales sus maestros, muchos de los cuales nos acompañan hoy y sobre todo sus padres y familiares que han sido sus primeros y más importantes maestros en el arte de aprender a vivir. Es el momento de rendirles tributo y agradecimiento a su entrega y sabiduría, la cual ha consistido no tanto en transmitirles su saber, sino en conducirlos con destreza al umbral del pensamiento de cada uno de ustedes. Como dice Jalil Gibran, los padres y los maestros somos los arcos con que nuestros hijos y alumnos como flechas vivas son lanzados y proyectados al futuro. Y así como es admirable el arco que permanece tenso y firme, también es admirable la flecha que vuela recta y veloz. La tarea está cumplida y ahora sus naves se aprestan a desplegar las velas para adentrarse en las nada fáciles aguas del mundo laboral. Algunos de ustedes se adentran a ese mundo por primera vez y otros ascenderán a un escalafón superior. Señor, mi deseo para todos ustedes, mi mejor deseo es que los vientos les sean favorables y las aguas mansas a fin de llegar al puerto de un trabajo digno, apasionante y gratificante. He dicho que en su formación de posgrado han logrado ustedes un conocimiento más profundo, dado que han trascendido su formación de pegrado. Pero el más profundo y difícil de adquirir de todos los conocimientos es el conocimiento de uno mismo. Noti tea autón, conócete a ti mismo, era el aforismo griego que según Pausanias, el historiador antiguo, estaba escrito en el pórtico del Templo de Apolo de la ciudad griega de Delfos para recordar que la principal condición para el saber humano, para acceder a la verdadera sabiduría, era el autoconocimiento. Y en el logro de ese autoconocimiento, tal vez no hemos reflexionado lo suficiente sobre lo complejo y difícil que resulta el actuar humano. La acción humana tiene tres dimensiones, la estrategia, la estratégica, la ética y la moral. La primera es aquella acción que sólo se rige por las meras reglas de la sagacidad a fin de lograr el éxito personal. La segunda es aquella acción que valoramos a la luz de un plan personal de vida que nos engrandece y dignifica, o como decía Aristóteles, es aquella orientada al logro de una vida buena. Y finalmente, la dimensión moral es aquella que requiere de la intersubjetividad, es decir, de la consideración del otro, pues las reglas morales mutuamente acordadas y observadas nos permiten coordinar las diversas eticidades para que sea posible el desarrollo de los diversos planes de vida buena, si no en su totalidad, al menos sí en una medida aceptable para todos. Por ello, la dificultad y complejidad de la acción humana resulta del hecho de que la mayoría de las veces las tres dimensiones se entremezclan, se estorban o se interpelan y reclaminan mutuamente. De allí surge la tentación a evitar la complejidad para actuar sólo desde la dimensión meramente estratégica, excluyendo las dimensiones ética y moral. Y a juzgar por los acontecimientos recientes, se podría decir que la actitud meramente estratégica se va generalizando cada vez más en Colombia. Es desde esta distinción de las tres dimensiones de la acción humana que hoy los exhorto a ustedes a asumir un compromiso con nuestro país que sigue estando tan vigente hoy como ayer, sólo que hoy pueden ustedes asumirlo en una coyuntura más favorable para la movilización social, la reflexión y la convergencia de distintas y aparentemente irreconciliables posiciones. Espero que en la labor que les corresponda desempeñar en la vida sean conscientes de una de las cadenas a las que se refería Barrington Moore y que ha impedido que nuestra sociedad sea racional y justa. El deterioro de la ética que debería regir la convivencia ciudadana y el uso de lo público. Son ya innumerables los actos de barbarie, cinismo y corrupción que hemos presenciado a lo largo de las últimas seis décadas de la vida de nuestra querida Colombia. Ante esta situación ha aparecido de manera cada vez más recurrente en la opinión pública, en la academia y en la conciencia de los ciudadanos la constatación de un hondo deterioro ético que va engullendo en su destructiva espiral los extraordinarios recursos materiales y humanos de nuestra vida en común e imposibilita la realización de nuestras legítimas aspiraciones sociales. Este deterioro ético de nuestra sociedad se ha expresado entre otros en los siguientes aspectos en la falta de aprecio y de respeto por la vida humana la cual es negociada, humillada o suprimida por el sicariato, el secuestro, el terrorismo o la trata de personas, pues ahogada por la falta de igualdad de oportunidades o por el olvido. En la ausencia de tolerancia ideológica, social, política y sexual que no encuentra otra forma de expresarse que no sea la supresión física o moral del adversario. En la falta de escrúpulos en el uso de los recursos públicos que con una mera actitud estratégica son puestos exclusivamente al servicio del enriquecimiento personal lo cual afecta la legitimidad del orden social pues cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. En la carencia de un sentido de solidaridad, equidad y reciprocidad en las relaciones sociales que sirva de fundamento al derecho y la moral lo cual da lugar a una actitud acomodaticia ante la ley a la primacía ilegal del poder armado, político, económico y social o a la dureza de la justicia para unos frente a la tolerancia y la permisividad casi total para otros y en la indolencia de los administradores del sistema público de salud frente a las necesidades vitales de los ciudadanos. Frente a esta situación, no sólo necesitamos un acuerdo para la renuncia de la derecha y de la izquierda al empleo ilegítimo del uso de la fuerza y una voluntad de ambas partes para depositarla en manos del Estado tampoco basta, aunque sea necesaria, la constitución de un orden jurídico que regule con leyes adecuadas las relaciones de la convivencia ciudadana es necesario, además, lograr un acuerdo político para llenar el vacío ético de que he hablado y para recuperar la fuerza moral de la sociedad en una nueva ética cívica que brote de y se fundamente en las raíces mismas de la condición humana pero no sólo la fuerza de las armas se opone al logro de esa ética del consenso ciudadano también se opone el que para muchos ese consenso no es más que una estrategia moral simulada como lo ha reconocido en estos días cierto vocero de una de las partes en conflicto es verdad que la política es, entre otras muchas cosas la conflictiva y nunca acabada negociación de los intereses personales y grupales pero si sólo entendemos la política y los negocios como el ámbito de las negociaciones meramente estratégicas la ética ciudadana no pasará de ser una invitación al cinismo moral es claro que la política, el derecho y la moral son conceptos y prácticas sociales distintas pero estrechamente relacionadas por ello, como decía Kant a la auténtica política le es imposible dar un solo paso sin haber antes rendido homenaje a la moral es en este contexto que en sus manos estará de ahora en adelante esta sociedad nuestra, tanadita de violencia y urgida de ética y que está esperando que ustedes hagan de ella el mejor de los mundos posibles un lugar donde la vida vuelva a tener ese valor supremo de lo inviolable y singular donde los recursos públicos vuelvan a tratarse como lo que son es decir, como el producto de los esfuerzos de todos y se usen con el carácter sagrado que les imprime ese esfuerzo colectivo donde el trabajo del hombre y la mujer obtengan el respeto y la retribución que se merecen en condiciones de justa igualdad de oportunidades donde ningún colombiano tenga que acudir a la tutela para obtener el cuidado médico que su salud requiere sin demora donde nadie, por importante o ilustrado que sea se sienta legitimado para situarse por encima de la ley y donde el deseo de aprendizaje y desarrollo de las nuevas generaciones encuentre las condiciones anheladas se trata de que ponga en su grano de arena para que esa sociedad sea posible y en ella se pueda soñar soñar los sueños de ustedes, los sueños de la juventud y el sueño de todos, el de la vida justa, pacífica y digna a lo largo de sus vidas, dos caminos se abrirán ante ustedes como se le abrieron al dubitativo viajero del poema de Robert Frost titulado El camino no tomado probablemente uno de esos caminos les parezca el atajo para llegar más rápido al propósito deseado sin embargo, como en el poema de Frost tomen el camino menos transitado para que eso haga toda la diferencia ese es el camino que para ustedes empieza mañana qué grato sería poder acompañarlos aplausos 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 aplausos